El Mundial de 2018 se celebró por primera vez en Rusia. El país euroasiático organizó un fantástico campeonato en el que se vivieron grandes emociones y se dieron grandes sorpresas. La tecnología ayudó por primera vez a los árbitros que, en la mayoría de los casos, aplicaron el VAR con acierto. La otra novedad en el reglamento era la aprobación del cuarto cambio en las prórrogas. Con los ultras alejados de los estadios, Zavitka animó a las aficiones antes de que el Telstar 18 se pusiera a rodar. Panamá e Islandia debutaron en un Mundial que destacó por sus ausencias. Italia, Holanda y la bicampeona de América-Chile vieron el torneo por televisión. El presidente Vladimir Putin inauguró su Mundial con una victoria exultante de los anfitriones. Cherisev y Golovin destacaron en la manita de Rusia sobre Arabia Saudí. Uruguay ganaba con más apuros, en el último minuto ante Egipto y aprovechando los errores del portero saudita. Rusia ilusionaba ganando 3-0 al Egipto de Salah que se despidió con 3 derrotas pero con su veterano portero el Jalari haciendo historia. Con Rusia clasificada, Cherchev sacó a los reservas frente a Uruguay que bajó de la nube a los anfitriones con un 3-0. En el grupo B España estrenaba entrenador ante la campeona de Europa. Cristiano se exhibió con 3 goles. De penalti nada más comenzar, aprovechando un error de De Gea antes del descanso y de falta para empatar en el último minuto. El doblete de Costa y la gran volea de Nacho no fueron suficientes para la Roja. La mala suerte se cebó con Marruecos que perdió con un autogol en el último minuto frente a Irán y ante Portugal con otro gol de Ronaldo. España seguía sin convencer, ganando de rebote a Irán y empatando ante Marruecos de milagro y con la ayuda del VAR. Los persas empataron ante Portugal que coqueteaba con la eliminación en los minutos finales. Francia tuvo el honor de estrenar el VAR con un penalti y consiguió dos ajustadas victorias ante Australia y Perú. Los peruanos merecieron más pero se marcharon de la Copa del Mundo con una victoria ante los oceánicos. Francia y Dinamarca se clasificaron al firmar las tablas en el único empate a cero de la competición. Argentina comenzó con mal pie al empatar frente a Islandia. Croacia se impuso 2-0 a Nigeria y aprovechó el regalo de Willy Caballero para meterle 3 a la subcampeona del mundo. Con los reservas confirmó su liderato y aún daba opciones de clasificación a la selección argentina. Los sudamericanos sufrieron para ganar a Nigeria a la que derrotaron con un gol de rojo en el minuto 88. Brasil se dejó un punto contra Suiza pero lo solventó con dos victorias ante Costa Rica y Serbia. Los helvéticos remontaron en su duelo ante los serbios y acompañaron a la canariña en la siguiente ronda. Alemania no pudo escapar de la maldición del campeón y cayó ante una sólida selección de México. Irving Lozano tumbó a los teutones y Chicharito aseguró la victoria ante Corea. Los alemanes también comenzaron perdiendo ante Suecia pero remontaron a tiempo para seguir con vida. Los germanos fueron incapaces de marcar ante Corea que acabó por eliminar a los campeones del mundo. El triunfo de los asiáticos salvó de la eliminación a México que se clasificó junto a Suecia pese a perder 0-3 frente a los escandinavos. En el grupo G, Lukaku y Kane goleaban para Bélgica e Inglaterra frente a Túnez y Panamá. Los belgas completaron el pleno de triunfos al derrotar a los ingleses y mantener el liderato. En el H Colombia comenzó con una expulsión y una dolorosa derrota ante Japón. Los cafeteros se repusieron al golear a Polonia y vencer a Senegal en los últimos minutos. Los africanos y los nipones empataron a todo por lo que hubo que recurrir a las tarjetas para decidir la clasificación de los asiáticos. Las sorpresas y los cruces del torneo depararon un cuadro muy desigual. Mientras en un lado se concentraban las favoritas, en el otro convivían los outsiders. Uruguay y Portugal abrieron el cuadro más exigente. Kamani fue el gran protagonista al marcar dos goles y despedirse del Mundial lesionado. Pepe había empatado antes para los portugueses pero Cristiano se despedía de la Copa del Mundo. Francia y Argentina nos deleitaron con una lluvia de goles. Mbappé revolucionó el partido forzando un penalti en el minuto 13. Griezmann marcó aunque Di María puso las tablas antes del descanso. Mercado puso por delante de Argentina con fortuna pero Pavard empató el encuentro con una volea espectacular. Mbappé volvió a aparecer en el tramo decisivo para marcar dos goles en el triunfo de los galos. Agüero marcó en el descuento pero no pudo evitar la eliminación de Argentina. Brasil sufrió ante México en la primera parte pero doblegó a los aztecas en el segundo acto. Los goles de Neymar y Firmino eliminaban a los aztecas en octavos por séptima vez consecutiva. Japón tuvo a Bélgica contra las cuerdas al marcar dos goles en apenas 4 minutos. Los cambios de Roberto Martínez reactivaron a los belgas que remontaron con un contraataque perfecto en el último minuto. España se adelantó ante los anfitriones con un autogol Ignacevic pero concedió un penalti absurdo poco después. Chuba puso el empate y España fue incapaz de superar la cerrada defensa rusa. España batió el récord de pases pero acabó aburriendo y cayendo en la tanda de penaltis. El inicio del Croacia-Dinamarca fue una locura con dos goles en 4 minutos. Jorgesen adelantó a los nórdicos en el primer minuto pero Manczukic empató rápidamente. Revic estuvo a punto de marcar en la prórroga pero fue derribado en el último momento. Modric falló el penalti y agigantó la figura de Kasper Schmeichel. El portero danés detuvo dos penaltis en la tanda pero su equipo acabó fallando tres. El portero croata Subasic se convirtió en el héroe de la noche al hacer tres paradas decisivas. En el otro duelo europeo, Suecia superó a Suiza con un afortunado gol de Forsberg. Los escandinavos se enfrentarían al ganador del duelo entre Colombia e Inglaterra. Los cafeteros notaron la baja de James Rodríguez y comenzaron perdiendo con un penalti discutible. Kane marcó su sexto gol del campeonato pero Jerry Mina volvió a marcar en el tiempo de descuento. Colombia rozó la victoria en la prórroga en la que se encontró con Pickford que frenó sus opciones con grandes paradas. El gol de Dyer metía a Inglaterra en cuartos de final. Ante los suecos los de Southgate sacaron ventaja de su potente juego aéreo. Maguire, Dele Alli y las intervenciones de Pickford firmaron un nuevo triunfo de los británicos. En Xochitl Sericev adelantaba a los anfitriones con un golazo ante Croacia. Kramaric empató poco después para los balcánicos y Peresic rozó el segundo después del descanso. Sin embargo, hubo que esperar a la prórroga para ver más goles. Vida adelantó a Croacia y Mario Fernández empató a cinco minutos del final. De nuevo, en los penaltis Subasic volvió a ser decisivo. Detuvo el primer remate a Smolov y vio como el de Fernández se iba desviado. Rakitic no falló y como en el 98 metía a los croatas en semifinales. Francia pasó a semifinales con un juego práctico. Varane adelantó a los galos al rematar una falta al borde del descanso. Lloris mantuvo la ventaja con una parada salvadora mientras que Muslera hacía todo lo contrario. Al portero uruguayo se le escapó un disparo fácil de Griezmann que marcó el 0-2 definitivo. Brasil y Bélgica protagonizaron el mejor partido del campeonato. El ritmo fue frenético y las ocasiones fueron constantes. La suerte sonrió primero a los belgas que se adelantaron con un involuntario remate de Fernandinho. Con Brasil volcada por el empate, Bélgica aprovechó su contragolpe. La potencia de Lukaku y la precisión de De Bruyne dejaban a Brasil al borde del precipicio. Los brasileños se lanzaron al ataque y Renata Augusto recortó distancias. Neymar tuvo el empate en sus botas pero Courtois realizó la parada del campeonato que eliminaba la gran favorita. Bélgica llegaba crecida en semifinales pero Francia era la favorita. Las paradas de Lloris y el gol de Omquiti en el inicio del segundo tiempo decantaron la eliminatoria para los franceses. La otra semifinal entre Croacia e Inglaterra fue más dramática. Los ingleses salieron al ataque desde el inicio y Triplier marcó a los 5 minutos con una falta directa. Kane pudo sentenciar el partido a la media hora pero su remate golpeó en el poste. En el segundo tiempo Croacia se quitó los complejos y consiguió empatar en el minuto 67 por medio de Perisic. El extremo estuvo a punto de volver a marcar pero su remate dio en el palo. El partido terminó con empate y Croacia jugó su tercera prórroga consecutiva. Versalico salvó un remate de Stones bajo los palos y Manchukic marcó el gol del triunfo en el minuto 108. Los ingleses acusaron la eliminación y cayeron ante Bélgica en la final de consolación. Menier en el minuto 3 y Hazara Poco del final confirmaban la mejor clasificación de Bélgica en una Copa del Mundo. El estadio de Lundiki de Moscú acogía una final inédita. Francia alcanzaba el último partido por segunda vez mientras que Croacia se estrenaba como finalista. Los croatas salieron al campo con mucha personalidad y gozaron de las primeras ocasiones. Francia todavía no se había acercado al área balcánica pero obtuvo premio en la primera oportunidad. Griezmann se inventó una falta que él mismo colgaría al área. El centro acabó muy cerrado y Manchukic lo acabó desviando de manera involuntaria. Los franceses se ponían por delante con el primer autogol de la historia de las finales. Pero Croacia encajó al revés con Gallardía y Perisic consiguió empatar con un gran zurdazo. Sin embargo, solo 6 minutos después el extremo sacó la mano de manera imprudente dentro del área. El VAR alerta al árbitro. Nelson Pitana revisa la jugada y acaba señalando el punto de penalti. Griezmann transformó la pena máxima y Francia se iba al descanso con ventaja. En la segunda mitad los franceses mejoraron su juego y tiraron de ofricio para aprovechar su superioridad física. Pogba marcó el 3-1 con un doble remate en el minuto 59 mientras Mbappé aseguraba el título con otro lejano disparo a 20 minutos del final. La relajación de Lloris permitió que Manchukic recortara distancias pero Francia ganaba 4-2 y levantaba bajo la tormenta de Moscú su segunda Copa del Mundo. ¿Con qué te quedas del Mundial de Rusia? ¿Crees que las sorpresas se debieron a la implantación del VAR? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like a este vídeo y compártelo en tus redes sociales antes de suscribirte al canal. Este ha sido el último capítulo de Historia de los Mundiales, espero que te haya gustado y que lo disfrutes hasta dentro de al menos 4 años. Recuerda que si quieres conocer más curiosidades sobre la historia de la Copa del Mundo, he creado un post que te dejo arriba en mi página web. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol, nos vemos en el próximo vídeo.